Mi nombre es Santolín Gonzalo Martín, soy analista y entrenador profesional de fútbol con experiencias en Real Madrid, selección española y divisiones inferiores del fútbol español. Abordamos este certificado desde la constatación del crecimiento cuantitativo de la figura del analista y los departamentos de análisis en los clubes profesionales de fútbol. Ante la demanda del perfil profesional de analista surge la necesidad de ordenar y detallar cada una de las funciones que estos desempeñan o pueden desempeñar en un futuro cercano. El enorme incremento de los recursos económicos en los clubes profesionales de fútbol permite implementar un trabajo organizado y exhaustivo por parte del analista, que ayude a mejorar el rendimiento de los equipos en un entorno cada vez más competitivo y posicionando este perfil profesional en un mercado laboral creciente. Queremos dotar al alumno de una visión global del trabajo del analista, así como las herramientas adecuadas para la competencia ante la demanda de clubs profesionales de fútbol. El certificado consta de cuatro cursos, implantación y procesos tecnológicos de análisis, análisis de equipo propio, autoanálisis, análisis de equipo rival y análisis de partido. El certificado va dirigido a todas aquellas personas que pretendan trabajar y o conocer con detalle el trabajo del analista en fútbol y que su formación anterior esté relacionada con este deporte. Entrenadores, preparadores físicos, ayudantes técnicos, analistas, coordinadores, directores deportivos, secretarios técnicos, etc.